Una de las definiciones más importantes que van a ser recordadas en este estado es lo que hicimos en estos cinco años y terminaremos el próximo año en educación. Somos la única entidad del país que otorga la beca de tercero de secundaria hasta la universidad. 119 mil jóvenes que cuentan con esta beca única y ya vamos a preparar el estímulo para los que van a entrar a la universidad con un mayor apoyo y decirles a los que quieren engañar y golpear este programa diciendo que se usa para otras cosas y no para ir a la escuela o que en lugar de estar dando el apoyo en sus tarjetas a cada estudiante dicen que vamos a dar vales de despensa. Eso es falso. Son los enemigos de la educación que no quieren la beca. Piénsenlo muy bien. Sigamos con la beca. Cuidemos la beca y sigamos para adelante. Que en estos cinco años de gobierno hemos hecho una inversión histórica. Nunca antes en ese plazo de tiempo se invirtió y se ha invertido en educación. Solamente en los planteles. 1.700 millones de pesos. Hemos construido 22 nuevas escuelas. Hemos rehabilitado 895 planteles de educación básica. No hablo de bachillerato, no hablo de la universidad politécnica, de la UTES, de los ESID y de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos que como nunca le hemos construido edificios a todas las universidades públicas de Morelos. A todas. Y quien diga que no, miente. Ahí están los hechos. Y quiero decirles que esta telesecundaria, esta telesecundaria que no tenía instalaciones adecuadas que nació hace 17 años, que después durante 12 años esperó promesas de gobiernos que no cumplieron con ustedes y que en estos 17 años esta secundaria, para satisfacción de todos y todas, ha logrado los más altos niveles de calificación en las pruebas, enlace y planea. Esta. Es de las mejores telesecundarias que tenemos en Morelos. Y tiene alumnos con beca de excelencia del Bicentenario de Independencia además de los que tercer año, como me decías, que estabas contenta, que estabas muy contenta, Laura, porque tendrías tu beca a partir de tercera secundaria. Por cierto, en este modelo de telesecundaria tenemos aquí educación especial. Aquí, en este plantel, que es un ejemplo, porque esta es la educación que hay que hacer incluyente. No solamente escuelas especiales para educación especial, sino ir conformando la educación a personas con discapacidad en la educación de todos y todas. Y este es un buen ejemplo, esta telesecundaria. Para nosotros, el mejor peso invertido es la educación. No hay mejor peso invertido que este. Me es grato declarar que todas las niñas y niños de Morelos de educación básica inician el ciclo escolar 2017-2018 y que ese inicio escolar 2017-2018 lo hacen con mejores maestras y maestros, con mejores directoras y directores, con mejores supervisoras y supervisores, y con mejores planteles. La educación es la mejor inversión. ¡Viva Morelos!